Y pesado, un grito tragado, una niña buena, criada pa' complacer, perdió la palabra no Y si uno no la tiene, no puede decir que sí, después de cruzar la línea papi yo me fui Lo que traigo es medicina, para las abuelas y las niñas, las doñas, las monjas, las jovecitas, las señoritas Que nunca quieren ofender, traigo medicina pa'l asunto resolver Para las malas, las dichas tecraciadas, las que han sentido su voz pero rotada Las que se sienten de la vida tan cansadas, pa' nosotras y pa' los hombres también El dolor femenino, de dónde vino, de dónde viene esta cosa que nos viene Pintando sonrisas, pidiendo perdón, sintiendo dos envergonzados, no importa la situación Oye, se trata de un conquista que pasó, las raíces del sistema en que vivimos El arrancamiento del poder femenino, una guerra contra el otro lado del divino La diosa loca, rica, sensual, que no sentía culpa, not at all Y nunca nos hubiera mandado a someter la especialidad suya, el placer Y la mataron porque no cumplía con las reglas Por ser todita una mamizonga, sin pena Mi dolor es viejo, mi alegría anciana, no tiene que ser una cosa tan lajana Creo en lo que siento, no estoy equivocada, dale, mami Abre la persiana Medicina pa' las abuelas y las niñas, las doñas, las monjas, las jovencitas, las señoritas que nunca quieren ofender, traigo medicina pa' lo asunto resolver Pa' las malas, las dichas desgraciadas, las que han sentido su voz pero ropada Las que se sienten de la vida tan cansadas pa' nosotras, y pa' los hombres también Cause we're all together in this battle, free ourselves from the paradigms That seek to control and divide, and it's all about liberación Si, wow Gracias